Si un adulto mayor rechaza la comida cuando tiene las defensas bajas, debido a alguna enfermedad como la hiporexia, es más propenso a la desnutrición, lo que conlleva un riesgo mayor para su salud. Para estimular el apetito en los adultos con este padecimiento, puede preparar comidas que contengan como ingredientes el perejil. Esta planta contiene una gran cantidad de proteínas, se utiliza por su versatilidad en la preparación de alimentos y por las vitaminas y minerales que éste posee que benefician la salud. Es conocido en la cocina oriental por despertar el apetito a los comensales, la cual es la razón principal del por qué se usa la hoja de perejil en sopas, ensaladas y carnes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!